Música Dejé la izquierda a la barra ahí, que no hay mucha gente. Yo le doy la cola en grande. Úndale la barra ahí. Úndale la barra ahí. Úndale la barra ahí. Ahí ya volvió Ya me dejó. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Venga! Esto ya está bueno, pero... ¡Suélteme esta! ¡No, suéltala! ¡Baje la suya! ¡Ya! 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 ¡Salió! ¡Qué pata! ¡Se recogió! ¡Claro! ¡Claro! No, pero por eso le dije a Boyaco ¡Aprétele tantico! ¡Háganle bien! ¡Vamos! ¡Vaya usted! ¡Gracias, hermano! ¡Estaba bien tragada! ¡No, usted me dijo que se fue! ¡No, se vino! ¡No, yo vengo de un momento para que se cueste el flor cuando... ¡Prrr! ¡Recójale al topo y nada! ¡Es que vino! ¡Chimba! ¡Hijo de fuerza! ¡Hijo de fuerza! ¡Bueno, vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Muchacito! ¡No! ¡A la cartera! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No, no! ¡No! 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 se volvió y la patina que cuida por el chuzo que tiene los pies en la zona venga latiana venga acá en la juega 40 libras 30 y 36 libras 30 y media listo se fue para arriba no la dejemos quedar todavía no para el video 19.65 19.65 19.65 peso oficial es la primera con caña en donde para el video 125 caña 125 19.65 hay 5 mil hay 5 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil